Buenas tardes, aquí cheguense un nuevo vídeo de El Sword, del servidor español y vamos a hablar un poquito de los balances que sufrieron los personajes en el último revamp Voy a ir personaje por personaje, o sea, haré un vídeo por cada personaje para no hacer un vídeo muy saturado hablando de todos los personajes porque al final es un lío y haría un vídeo extremadamente largo y creo que no procede creo que es más fácil hacer vídeos más cortos hablando de cada personaje, de cada una de sus clases y de las variaciones que han sufrido, tampoco son variaciones demasiado grandes o sea, tampoco voy a hacer vídeos extremadamente largos pero son vídeos que hubo gente que me ha pedido en redes sociales y creo que, bueno, tampoco me cuesta nada hacerlo porque últimamente, para qué nos vamos a engañar, no he hecho muchos vídeos de El Sword como he estado ocupado haciendo vídeos de GTA, de Pokémon, jugando a GTA V fuera de cámara, jugando a FIFA, FIFA XV, que últimamente también estoy jugando mucho pero claro, no lo puedo grabar muy a gusto porque no sé por qué, no se me graba bien pero bueno, da igual, eso no... tampoco hay mucho problema pero bueno, el caso es que vamos a hacer esto y vamos a empezar por el protagonista, obviamente, vamos a empezar por El Sword y sus tres clases, el LK, el RS y el IS aunque realmente el RS casi no lo han tocado, han tocado solo una pasiva de este y la verdad es que también la tiene el LK, por lo tanto, ni siquiera es algo exclusivo de él sino que es algo un poco más genérico vamos a empezar por orden por cierto, en la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace de donde he sacado esta información es del follow de El Sword y obviamente no voy a hacer esto sin darles el crédito que se merecen a las personas que hicieron esta tabla porque obviamente yo no la he hecho yo la he buscado, la he encontrado y la comparto con vosotros si hacérosla llegar y evidentemente en la descripción pues dejaré el enlace de esa parte del foro de El Sword para que la vayáis vosotros mismos a ver y deis vuestra opinión porque está bien también hacer un poquito de debate allí en el foro y también para darles el crédito que se me dice, obviamente no me lo voy a quedar yo cuando yo, como quien dice, solo soy el mensajero así que bueno, vamos a empezar aquí con lo que es verdaderamente el análisis dos minutos y medio para presentar esto acojonante cada día me explayo más bueno, al grano empezamos hablando por el caballero rúlico el cual solo ha recibido un revamp, una mejora y es en la pasiva condición única que también afecta al LK y hace que la reducción de daño haya sido aumentada la reducción de daño de esta pasiva aumentó lo cual pues, mira, está bastante bien aumentarle un poquito de utilidad a esa pasiva porque sobre todo al LK le viene de perlas por el hecho de que el LK se supone que es una clase tanque y no tenía mucho sentido que sus pasivas de resistencia fueran tan ridículas realmente hablando del LK, el siguiente revamp que sufrió también le afecta a él Pain Suppression hace que el aumento de vida se haya incrementado eso pues refleja aún más su labor de tanque en el equipo aunque bueno, no tiene más variaciones el LK pero esas dos variaciones son utilísimas hacen que vuelva a ser básicamente el tanque que era anteriormente, antes de ser brutalmente nerfeado al LK le pasó lo mismo que le pasó al Tactical Trooper, a Chung que lo nerfearon tanto que lo dejaron medio inútil los nerfearon a ambos una barbaridad demasiado, suele pasar en los rebalanceos que al final pues se pasan y acaban pues destrozando los roles de los personajes si hicieran cosas más coherentes pues no habría tanto problema realmente y no tendrían que estar nerfeando y bufeando todo el rato al mismo personaje intentando buscar un equilibrio que al final nunca encuentran o sea, la clave no es buscar el equilibrio perfecto sino encontrar un equilibrio más o menos coherente y bueno, los siguientes revamps afectan al IS, al Infinity Sword y son en sus tres de sus skills principales caída de espadas sufrió tres cambios las espadas caen más rápido no es una skill tan lenta como antes el daño se ha incrementado y el tiempo de recarga también ha aumentado o sea, una skill que se recargaba bastante rápido y bueno, pues ahí le han hecho que que tarde más en cargar pero bueno, el hecho de que la skill ahora golpee más rápido ayuda pues un poco a balancear ese handicap y que el daño se haya incrementado pues bien bastante bien porque es una skill para sobre todo para limpiar salas espada fantasmagórica ahora es más tiene más rango la espada que aparece es más grande la duración de esta skill aumenta creo que va a durar tanto como armagedón me parece porque antes no duraba tanto como armagedón unos segunditos menos duraba y además se le ha agregado un efecto de daño crítico extra igual que armagedón o sea, que ahora la espada fantasmagórica digamos que es una variante de armagedón con los mismos efectos que esta y por último el golpe de gracia la skill de 300 de... del Infinity Sword bueno, es de su clase previa pero bueno, da igual se suele utilizar con Infinity Sword evidentemente y ha sufrido dos cambios uno se le ha agregado un daño extra al entrar en contacto con el agujero negro o sea que ahora cuando se atrae al rival al centro de la skill pues se agrega un daño extra lo cual está bastante bien para que haga más daño porque la verdad es que para ser una skill de 300 tampoco el daño era demasiado importante y ahora se ejecuta de forma más rápida la skill se hace más rápido igual que la caída de espadas porque eran dos skills que se ejecutaban de una forma bastante lenta y no pegaban mucho con la naturaleza el IS que es una clase más rápida es más rápida que sus otras dos clases o sea más rápida que el caballo rúnico y que el LK se supone pero sin embargo estas dos skills sean de una ejecución bastante lenta y nada estas son las variaciones de las clases de El Sword en el futuro en los próximos días iré hablando de los cambios y las variaciones de todos los personajes desde Aisha hasta Ad así que pues nada lo voy a dejar aquí y nos vemos mañana con otra actualización de estos revamps hablando sobre los personajes y sus cambios sus variaciones así que nada espero que os haya gustado este vídeo sobre todo a los que me lo habéis pedido a los que no sabíais que cambios exactamente había recordad pasaros por el foro y agradecerle a las personas que hicieron estos cuadros el trabajo que han pasado para que nosotros lo podamos tener yo como ya dije antes solo soy el mensajero no tengo ningún crédito sobre estos cuadros y realmente los que se me hacen los halagos son esas personas así que nada como siempre os digo hasta otra compañeros